¡Damn! Clásico de 50 Cent, muy pedido por la People. Hoy vamos a analizar en detalle y a contar varios datos curiosos que posiblemente no conozcan sobre Best Friend. Un clásico de 50 Cent, seguramente lo recuerden muchos. 2005 fue lanzado, estuvo incluido en la cortina musical de la peli Get Rich or Die Trying. No confundir con el primer disco de 50 que lleva el nombre de la peli. La peli lleva el nombre del primer disco. Y ahora viste que pusieron la peli, ¿vos ya la viste? ¿Cuál? La pusieron en Netflix, la de 50, la de Get Rich or Die Trying. La había visto tiempo atrás, peliculón. Sí, la volví a ver durante la cuarentena y la subió. Sí, muy buena, muy buena peli. Y bueno, hay unas curiosidades, porque este tema tiene varias versiones, además del de la peli. El de la peli es uno que para mí es el mejor. Cuando ustedes escuchan por primera vez Best Friend, en la peli que está Marcus, el personaje que interpreta a 50, vamos a decirlo, pero de chico, él está con un boombox, me parece, y rapeando la letra de Best Friend. Pero en la primera estrofa esa de la peli, nombra a Randy MC, a L.L. Cool J, creo que a N.W.A., porque es el de chico para esa época en los 80. Y es muy rapper y después mete el estribillo. Después tiene la versión que salió en la banda sonora, que es toda la canción, y después tiene otra versión que salió en el disco de Olivia. No sé si recuerdan, Olivia estaba en Candy Shop, me parece, también, y en varios temas. Era un artista de G-Unit, que como todo lo de G-Unit, o sea, tenían un potencial infinito, pero con tantas peleas, incluso entre sus miembros, no prosperó como se imaginaba que podría haber llegado a prosperar. O sea, tenemos tres versiones del tema, y tengo más datos sobre lo conectado que está este tema con la cultura del hip hop. Bien. Bueno, a qué hace referencia, otros temas y demás. Anoté algunos otros detalles. Bueno, en 50 también lo pusieron como bonus track de The Massacre, que es el segundo disco, que es una bomba también. Súper recomendado. Bueno, acá anoté en las posiciones que llegó el chart. Imaginé que quizás podría haber llegado mucho más arriba, pero estuvo bien. A ver. Llegó al puesto 35 en el Hot 100, al 22 en las mejores canciones de R&B y de rap, al 52 de las 100 mejores canciones de pop. Ahí me gustó, rankeando en el chart de rap, y también en el chart de pop entró el tema de 50. Súper, amigo. Y entre las 10 mejores canciones de rap. Volviendo a la peli, si recuerdan, él le graba en una cinta este tema a Charlene, que era como su amor de la infancia, y cuando el padrastro de Charlene encuentra la cinta, escucha lo que dice, se la llevan a vivir lejos, ¿viste? Están ahí como, no sé, en un romance de chicos. Y después se reencuentran de grandes, y es la chica con la que forma pareja 50. Así que en la peli ya trae unos buenos recuerdos. Estos son los datos curiosos y la relación que tiene con la cultura hip-hop, que quizás esto no esté tan presente, pero si afinan un poco el ojo lo van a detectar para que lo chequeen. Pues yo siempre les digo, 50 representa mucho y muy bien al hip-hop y a Nueva York. Más allá de lo que cuento, que lo descubrió Jan Master J, que trabajaba con los de Track Masters y demás, 50 representa una bocha con las letras. Bueno, cuando está grabando el tema, siendo Young Marcus de chico, en ese boombox, está usando el tema de The Bridge is Over, The Boogie Down Productions, Cares One, uno de los mayores beef de la historia del hip-hop. Que debatían por dónde había nacido el lugar de nacimiento del hip-hop, aunque hubo algunos malos entendidos contra MC Jam y demás. Pero esa ya es una muy hip-hop. Y después la otra es la que les dije que en ese mismo beat, en la primera estrofa, que no salió en ningún disco, tira shoutouts a Randy MC, LL Cool J y NWA. Y para darle un toque más de cultura de hip-hop y de Nueva York y de raperos de la década de los 80, el tema está todo el tiempo utilizando frases y manejándose como en respuesta al tema Just a Friend, que es de Bismarcky. Lo pasamos en el último programa para cerrar esa sesión de Dem. Bueno, hasta acá la data. Ahora les voy a decir qué dice el tema. Es uno muy pegadizo, muy conocido. La gente quería saber. Es 50 en un tema de amor. Ya sabemos cómo se pone 50, ¿viste? Tira ahí un par de punchlines. Tira lindos punchlines. Gangsta rap. Es esto. Pero bueno, si podemos bajar un poquito el beat, yo les cuento lo que ya les traje separado. En la intro dice, sí, es mi cinta, amigo. Escuchen mi tema. Y ahí utiliza un sample que era el que yo les decía que era de 1972. Valerie Simpson se llama la artista. Y el tema se llama Silly Want. Ese sample lo que dice es, esperé y esperé, pero el tiempo pasó. Y todo lo que pude hacer fue llorar. Qué tonto. Sample muy bueno. Así arranca el tema. Bien soulero setentoso. Y además Mambo 50 diciendo en la intro, hey, men, escuchen mi disco. Claro. Entonces ahí, aspirante en el mundo del rap. Me encanta. El estribillo dice, si fuera tu mejor amigo, te querría cerca todo el tiempo. Nena, seré tu mejor amigo si me prometes que serás mi mejor amiga. Dice, nena, prometeme que serás mía. Por favor, decime que él es solo un amigo. Ahora, nena, dejemos de fingir. Aunque fuese tu novio, por favor, decime que es solo un amigo. Si yo fuera tu mejor amigo. Y arranca la primera estrofa. Player 50. Player, súper, amigo. En ese terreno de player rap. No le ganas, eh. No, no, no. Con esos estribillos ahí, mandíbula baleada. Increíble. Cómo la representa 50. Y todo el legado con Pop Smoke y todo. Claro, exacto, amigo. Bueno. Arranca la estrofa y dice, primero hablamos y luego empezamos a tocarnos. Ya esterequeamos por teléfono. Ahora vamos a hacerlo. Dice, beso como los franceses. Pongo mi lengua en tu oreja. Lo hago como lo hacen los perros y te tiro el pelo. 50 está. Ahí, ganca rap. El jet, dijo 50. Para mí un paisaje distinto significa una posición distinta. En la bañera o sobre el lavamanos. Yo improviso. Ahora escúchame. En el helicóptero o en el jet, sumate al Mile High Club. No soy idiota. Sé que el dinero no puede comprarme amor. Pero soy un tipo distinto. Quiero que lo sepas. En vez de una rosa, te regalo miles de esas. Entendelo. Veo algo especial cuando te miro a los ojos. Cuando tus piernas están hacia atrás, confirmo que esa pussy es mía. Viste, venía como poético. Venía así. Venía ahí. Pero nada, bien. The 50. The 50 soon. Dice, si no estás segura de lo que hablo, tenés que saber que siempre digo la verdad. Pero a veces tus palabras me hacen reflexionar. Cuando no digo lo que estoy pensando, no es que sea tímido. Sino que con lo que me dijiste, me haces volar. ¡Wow! Viste, clavada. Manda una y una. Manda una y una. A 50, avaladismo. Primera estrofa. ¿Venís bancando el tema? Sí. ¿Cómo no lo voy a bancar con todo? Bien ahí. Yo traje la versión sin la parte de Olivia. O sea, la original que salió en la banda sonora, que fue la primera que había escuchado. Repite el estribillo. Si fuera tu mejor amigo, te querría cerca todo el tiempo. Nena, seré tu mejor amigo si me prometes que serás mi mejor amiga. Nena, prométeme que serás mía. Por favor, decime que es solo un amigo. Ahora, nena, dejemos de fingir. Aunque fuese tu novio, por favor, decime que es solo un amigo. Y si yo fuera tu mejor amigo. Y acá, segunda estrofa y cierre del tema. Dice, mientras te das un baño de inmersión, voy a enjabonarte la espalda. Primera barra de FIFA. Tranquilo, tranquilo. Segunda estrofa, Fisti. Tranquilo, rey. Qué felicidad. Bueno, pisa bien. Y cuando te estés pasando tu loción, también te puedo ayudar. Ok. Dice, me siento y pienso cosas para decirte y hacerte sonreír. Claro, bien, bien, bien. Ese es el Fisti. Está bien, eso es una de cal y una de arena. Dice, o darte obsequios desde mi corazón para mostrarte mi estilo. Ahí, tierno. Las palabras que uso cuando lo hacemos pueden hacerte cambiar tu forma de hablar. Y acá de nuevo el pato. Dice, y si estoy concentrado, mientras te doy puedo cambiar tu forma de caminar. Es FIFTI, sí. Ese es el estilo que tenés cuando sos de New York. Ok, soy un busca vidas. Activé mi hustle y compré todo esto. Diferenciame del resto. Me siento el mejor. Uh, acá ya se puso con las barras jodidas. Dice, si hay un precio que pagar por sentirte, lo pago dos veces. Soy tan gueto como se puede ser. Nena, lo sabes bien. No tengo nada que esconder. Te cuento mis secretos. Antes de que pases tanto tiempo cerca mío como para descubrirlo sola. Me acerco más a vos. Me refiero a estar más que cerca, adentro tuyo. Después de sacarme toda la ropa. Nena, estoy mentalmente adentro tuyo desde mucho antes. Eso está bueno. Bien. Aplicó, aplicó. Sí, aplicó. Qué crack, amigo. Poesía, gangsta, shit. Y después, para más adelante, este tema seguro lo conocen. Igual ahora lo vamos a ver. Estoy preparando el top 5 de recomendaciones de R&B que yo considero R&B gangsta. Ok. Podemos decir. Fifty en ese terreno. Buena playlist. Había sacado uno con Jeremiah, Down On Me. Ese era una bomba. Bueno, Nate Dog tiene que entrar en esa entonces. Sí, está. Está en el dog. Tenemos un par de amigos. Así que bueno, esta fue la data de Fifty. Te han pedido por la People. Ya saben, déjenme en los comentarios cuál quieren que sea el próximo tema. Traje varios artistas nuevos este año de game, cosas de Fifty que pedían. Analicé el tema de Nas también y se vienen muchísimos más. Leo esos comentarios. Yo tengo una letra explícita, amigo. Tengo ganas de que hagas. Me parece muy picante. Decime cuál. J. Cole, False Prophets. Ok. Era casi traía esa. ¿Cuál era la que había hecho? La de esta de amor, la de los perros también. No era Love Yours. Ah, no me acuerdo, amigo. Sí, la de In Your Eyes. ¿Cómo es? For Your Eyes Only, no. For Your Eyes Only. Bueno, ahora me la voy a acordar. Oh, shit. Esa de J. Cole. Y la de False Prophets se la tengo hecha, porque la he hecho para esa. Ah, listo. Increíble, amigo. Estamos ahí conecta a tres.